Buenos días, ministro. ¿Cómo estás? Saludos. Muchas preocupaciones de la sociedad con el tema de la violencia, feminista y eso. Permíteme llegar y entonces ya... ¿Puedes ser el papel de la escuela en todo esto? ¿Se demanda más? Una asociación mucho más activa. Claro, no. El papel de la escuela es estratégico en esta lucha que tenemos, la sociedad completa para la reducción de la criminalidad y especialmente la violencia de género, ciertamente. Pero el público se va a modificar. Ah, no. Es más profundo eso. Déjame entrar y hablamos ahora.